Géminis bienvenida bienvenido a esta nueva lectura semanal de las cartas de tarot zen mi nombre es julio aguad y estoy muy contento de traer este mensaje para ti Géminis hay un mensaje para ti en esta lectura escúchala hasta el final eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida simplemente debes dejarlo fluir debes dejarlo ir y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo vamos a ver cómo va a estar esta semana desde el 15 hasta el 22 de febrero de 2023 Géminis Géminis esta semana mira yo veo el dinero especialmente el tema de dinero un poquito complicado sí como que las cosas no fluyen en un principio en un principio sí pero Géminis tú tienes una capacidad una fuerza y mira este caballero de espadas va muy bien contigo porque las espadas se relacionan con el aire con el signo de aire y tú eres un signo de aire Géminis así que yo veo que esa capacidad esa fuerza ese empuje que tú tienes va a traer resultados junto con buena suerte que se va a presentar al final de la semana ok más o menos entre el 21 o 22 de febrero yo veo un golpe de suerte veo una situación muy favorable y tú con este empuje con esta fuerza que tú tienes con esta capacidad de aprovechar las oportunidades porque los Géminis tienen esta gran capacidad intelectual comunicativa y eso va a permitir permitirte salir de esta situación un poco difícil no veo que va a ser muy complicado pero si vas a sentir en los primeros días de esta semana que los pagos no llegan que se demora un poco que vienen gastos y no hay ingresos suficientes sí pero las cosas van a mejorar van a mejorar y mucho Géminis de acuerdo vamos a ver qué más me dicen las cartas mira otro caballero antes quiero invitarte los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo en el canal sí totalmente gratuitas tú te unes a la transmisión y ahí puedes decirme tus preguntas y con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando inicie la transmisión y puedas acompañarnos ok vamos a ver qué más me dicen las cartas con respecto a esta semana del del 15 al 22 de febrero de 2023 mira este caballero de oros oros y bastos trabajo y dinero esta semana se relaciona mucho con esos temas debes tener perseverancia si mira esto que has logrado esta oportunidad que tú has tomado con este empuje con esta energía que tú tienes con esta capacidad de encontrar los las posibilidades las oportunidades debes lanzarte y debes seguir sí porque también Géminis hay que ser sinceros tienes la cabeza un poquito en el aire un poquito en las nubes y dejas pasar las cosas no tienes tanta perseverancia a veces si yo lo que veo es que necesitas perseverar necesitas trabajar necesitas seguir 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 como un campeón como una campeona seguir adelante que esa perseverancia ese trabajo duro y esa paciencia van a tener resultados van a tener resultados y también Géminis debes darte cuenta que hay cosas que ya debes dejar hay trabajos que no te están dando los resultados que tú esperabas hay situaciones que a las que tú te estás aferrando y que ya no tienen el mismo efecto que tenían antes y ahora necesitas seguir adelante cambiar un poco las cosas que estás haciendo de acuerdo si mira a aprovechar las oportunidades a seguir adelante a tener paciencia y a dejar las cosas que ya no están aportando a tu vida especialmente en el tema laboral y en el tema de dinero de acuerdo vamos a ver qué más me dice el tarot que interesante que interesante Géminis por favor si te está gustando el vídeo ponle un pulgar arriba ponle un me gusta que me ayuda mucho en este camino en esta misión y también comparte conmigo desde dónde me estás viendo y si es que esta lectura está resonando Géminis mira mucho cuidado mucho cuidado con no firmar contratos con hacer las cosas de manera un poquito liberal si yo sé que a veces resulta más fácil hacer las cosas rápido y sin las formalidades necesarias pero aquí me aparece una lectura que me advierte de manera muy muy puntual que si tú te relajas si tú no firmas los contratos si tú no sigues las formalidades puede ocurrir algo muy malo de acuerdo si es que tú estás arrendando un local una casa firma un contrato donde esté todo especificado muy claro muy claro mira eso no es nada malo por el contrario es algo muy bueno que te ayuda a ti ayuda a la contraparte si es que tú vas a iniciar un trabajo sí y claro es de parte de un amigo de alguna amistad y te dice sí sí te voy a pagar y te voy a pagar todos los beneficios de ley perfecto firmemos un contrato si un contrato te ayuda a ti me ayuda a mí y nos mantiene nuestra amistad si trata de mantener las formalidades de esta semana en cuestiones de contratos en cuestiones de facturas por favor facturas si es que haces algún trabajo emite la factura correspondiente no te relajes porque si es que te relajas puede ocurrir una situación muy desagradable muy desagradable alguien se puede aprovechar de ti y eso puede ser muy muy malo así que géminis mira una lectura muy interesante esta semana con muchas 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 esperanzas si vienen cambios vienen oportunidades y tú tienes la capacidad de aprovechar esas oportunidades de lanzarte como una campeona como un campeón hacia adelante mira este caballero de espadas y este caballero de oros que me hablan de mucha capacidad de seguir adelante madurez fuerza entusiasmo sí y mira con perseverancia con paciencia las cosas van a marchar estupendamente una lectura muy bonita para ti géminis y espero de todo corazón que todo marche muy bien esta semana del 15 al 22 de febrero quiero invitarte géminis a que veas la lectura semanal pero con las cartas del tarot dorado y también esta meditación guiada que puede ser muy favorable para ti recuerda que siempre cultivar la inteligencia la valentía y la bondad y nos vemos en otro vídeo chao